Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a su clase del 1 de septiembre de 2022 de Didáctica de la Química, paralelo 5 segundos. El día de hoy vamos a seguir trabajando en la parte de los conceptos de la didáctica y las diferentes herramientas justamente para el tema de la enseñanza. Entonces, el día de hoy yo quiero con ustedes compartir, hay una página de internet que me ayuda a resumir bastante bien el tema de la herramienta de los tipos de redes semánticas que existen. Entonces, la red semántica tiene como objetivo antes que nada poder colocar conceptos importantes de forma ordenada, en términos generales. Si queremos hablar de tal o cual tema, estas redes semánticas nos ayudan a organizar la parte de conceptos y de cómo vamos a presentarlos ante la clase. Nosotros ya hemos estado viendo los estilos de aprendizaje, hemos también estado viendo el caso de estudio Nebrija, ¿no? Con el tema de las herramientas virtuales. Entonces, en esa línea, las redes semánticas se constituyen como otra herramienta de los aprendizajes. Y como les dije, va a representar el conceptos y la interrelación que hay entre uno y otro concepto, en términos generales. Entonces, ¿cuántos tipos de redes hay? Tengo la red semántica, primer tipo de red. Segundo tipo de red. La red ISA. Están las redes ISA, están los grafos conceptuales y están las redes tipo marcos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Términos generales. Cada grupo de redes… Ay, falta uno más, ¿no? Es aquel tipo de red en el cual se denomina red de pensamiento libre. Finalmente, es una red también. Pero más está considerado como un mapa conceptual radiante. Ya también vamos a ver eso, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver los tres tipos de redes. Entonces, la red ISA, los grafos conceptuales y las redes marcos, la diferencia de ellos está en cómo se elabora. ¿Cuáles son las consideraciones para elaborar cada tipo de red? Entonces, por ejemplo, una red ISA… Se caracteriza por tener los enlaces entre los nodos con etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Y ahí sí voy a ampliar la pantalla. Por favor, confirmen qué ven en la pantalla. Confirmen, por favor. Sí, máster. Una etiqueta es un conector. Una palabra, sencillamente. Mucho ojo, es muy importante. No puedo colocar frases entre uno y otro nodo. ¿A qué es lo que le llaman nodo? Nodo son los conceptos que voy a interrelacionar. Entonces, todas las redes como características tienden a jerarquizar, van de mayor hacia los conceptos menores y los ramificados. Por ejemplo, esta red que está en pantalla, que es red tipo ISA, el tema central es los animales. Ese es el tema central y está ubicado en la parte superior, tal como ustedes lo pueden apreciar. Y los animales… Tienen características. Entonces, por lo tanto, luego que he mencionado el tema de la clase, que es los animales, yo ubico las características en la parte superior. En la red ISA, el nodo principal va en óvalo. Cuidado, van a cambiar figuras. Cuidado, a alguien se le ocurre poner nubecitas, estrellitas. Esto no es una herramienta decorativa libre. Tiene sus características y tiene sus condicionantes. Entonces, la primera característica es que los conceptos principales se encierran en óvalos. Los conceptos derivados del concepto principal se encierran en cuadrados o rectángulos. Y siempre hay entre unos y otros nodos. Nodos son los conceptos, ¿no? Las bolitas o los óvalos. Y los nodos también son los cuadrados. Los cuadrados o los rectángulos para nodos secundarios. Y las esferas o los óvalos para conceptos primarios. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo estoy hablando de los animales, una flecha aparte hacia un primer nodo, que es la vida. Un animal tiene vida. Ojo, no puedo colocar frases. No puedo yo colocar ahí, tiene por lo tanto, no. Es una sola palabra. Va a quedar una tarea, obviamente, de esto. Y nosotros hemos estado a lo largo de este tiempo revisando que los óxidos, que hemos revisado la formulación de hidráxidos. Todo eso hemos estado viendo y hemos llegado hasta los problemas. Por lo tanto, una tarea que va a quedar es el que usted haga para la siguiente clase. De hecho, es posible que se haga una pequeña presentación con las personas que están ante la clase. Es de carácter obligatorio que todos estén presentes para que puedan en pantalla mostrar su regla. Me interesa mucho corregirla durante la clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a preparar como regliza? Van a preparar las teorías atómicas. Van a preparar la teoría atómica y van a hacer otra regliza del origen del número de abogados. Que es lo que hemos estado trabajando también en los problemas. Dos redes van a elaborar. Una con las teorías atómicas y otra con el origen del número de abogados. La del número de abogados, bueno, ambas las van a asumir. La diferencia es que la red de las teorías atómicas va a ser corregida acá en clase. Y obviamente van a ser presentadas, ¿no? Tipo exposición. Bueno, volviendo al ejemplo. Entonces, noten que no puede colocarse frases o más de una palabra entre un nodo y otro. Entonces, una vez que yo he colocado las características del animal, me interesa también hablar en la clase si son aves o si son mamíferos. ¿Quién fija el alcance de la red? Obviamente la fija el maestro. Y el maestro está ligado o comprometido con una planificación de clase. No puedo hacer una red que vaya más allá de lo que está planificado en la clase. Entonces, supongamos que esta clase tuvo como objetivo hablar de las aves y hablar de los mamíferos. Entonces, enlazo las aves con los animales y enlazo los mamíferos con la palabra animal. Que son nodos principales. No pueden haber flechas del dos sentidos. Siempre va a salir de un sentido hacia la derivación. Por ejemplo, es válido si alguien hubiese colocado una flecha que va desde animal hacia ave. Es decir, la cabeza de la flecha apuntando hacia ave era válido. Pero en este caso, quien hizo la red estima pertinente hablar sobre las aves y hablar sobre los mamíferos. Y de ahí, por ejemplo, volver a insistir con el tema de características de animales. Por eso aquí han colocado las flechas de ave hacia animal y de mamíferos hacia animal. Porque luego se menciona que, por ejemplo, las aves vuelan bien, las aves tienen plumas y las aves ponen huevo. Y noten que hay en los enlaces solo una palabra. La palabra abuela, la palabra tiene y la palabra odio. No tiene frase. Cuidado, van a hacer en sus ejemplos o van a colocar ahí frases en las conexiones o en los enlaces de los nodos. Si hacen eso, su red estará mal. Continuando con la explicación de esta red. Quien va a explicar los conceptos en la clase tendrá que mencionar ejemplos de aves. Y ha citado dos ejemplos. El ejemplo de avestruz y el ejemplo de albatros. Que son dos tipos de aves. Entonces, luego que ha hablado de las albatros y las avestruces, es probable que también esta persona o este maestro enseñe la foto o la imagen del avestruz y del albatro. Para ahí explicar la diferencia de que, por ejemplo, el avestruz tiene patas largas y que el avestruz no puede volar. Pero lo contrasta con el albatro y en sí vuela muy bien. Lo mismo sucede con el mamífero. Entonces, luego hablará del mamífero. Y menciona que la característica del mamífero es dar leche y que además tiene pelos. Nuevamente, solo hay una palabra en su enlace. No hay más palabras. El mamífero, la palabra da en el enlace y el otro conector leche. No pueden haber dos, tres o cuatro palabras dentro de cada nodo. Esa es otra característica de las redes. Solo es una. Ustedes tienen que seleccionar la palabra más importante en base a lo que está planeado en su clase. Entonces, los mamíferos, volviendo este ejemplo, tienen pelos. Y obviamente ahí mostrará a quien está dando la clase la imagen de una ballena y un tigre. Como ejemplo de mamífero. Y por supuesto, le tocará hablar sobre la ballena que tiene piel y que vive en el mar. Y lo contrastará con el tigre quien come carne. Es posible añadir un nodo más y le colocáramos vive en la tierra, ¿no? Para que haya un mejor contraste entre el ejemplo de mamífero de ballena y el ejemplo de mamífero del tigre. Noten nuevamente, no hay nubes, no hay estrellitas, no hay nada de ese tipo de creatividad. La característica de una red ISA es, solo maneja óvalos para nodos principales. Y rectángulos o cuadrados para nodos secundarios. Y flechas unidireccionales, con una sola palabra encima de ellas. Preguntas con respecto a la red tipo ISA. Preguntas, señores. ¿Usted va a elegirlo? ¿Va a ser por grupo? No, no. La red es personal. ¿Cómo tiene que ser? Ah, ¿quién tiene que ser? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer la siguiente clase? La siguiente clase, voy a llamar aleatoriamente a las personas. Y las personas tienen que mostrar su red en la cámara. ¿Cómo las va a mostrar? Muy sencillo. Si esta es la cámara, pues tendrán que acercarla. Entonces, ¿eso qué significa? Que tienen que hacer la red con pluma, con marcadores y claras para poderlas visualizar en la cámara, ¿no? Preguntas sobre ese tipo de red. A ver, vamos a pasar al siguiente tipo de red. A ver, voy a hacer preguntas porque a mí, cuando no escucho a nadie, me preocupa. No se sabe si han dejado votada la conexión o no se sabe si no han entendido. Todo es incierto. A ver, señor Duque. Buenas noches. ¿Cuál es la característica de la red tipo ISA? Recuerden. Si no mal recuerdo. O sea... A ver, ya le voy a mostrar. Ya le voy a mostrar para que se le refleje la memoria. Que no debe... O sea, que no debe llevar muchas palabras, sino que... No, no es que no debe llevar muchas palabras. O sea, muchas frases, por decirlo así. Y muchas frases. ¿Cuántas palabras debe llevar? Una por cada óvalo. Una, correcto. Ya, ¿qué más? Y ahí luego dividir... Respecto al tema, pues hay uno que está... Por ejemplo, dice animal. En el cuadrito lo dividió en vida, sentir y moverse. Ya, pero... A ver, vamos a ayudarle a ustedes. Va en orden de importancia. En la parte superior, va el tema central de la clase. O la palabra central de la clase. Luego, en el siguiente nivel, va la clasificación o los siguientes temas de los cuales habla. Y al final, van los ejemplos. Si usted lo quiere ver de otra manera, animal es el nivel uno. El nodo de ave y mamífero es nivel dos. Y los nodos ejemplos de avestruces, albatros, ballenas y tigres son nivel tres. ¿Cuál es la otra característica, señor Buque? Pero tengo una pregunta, pero al deber va así... Por decir, por el mismo diseño. Pero lógico, lógico, lógico. Ese es el diseño estándar de una red tipo ISA. Recuerden que al inicio de clase les dije, hay tres tipos de redes. La red ISA, los grafos conceptuales y las redes marcos. A ver, entonces continuemos con usted, don Jofre. ¿Qué más tiene como característica esa red ISA? ¡Ey, don Jofre! ¿Se perdió del aire? Estoy analizando. Ah, ya está analizando. Ya, entonces vamos a... Mientras usted analiza, otro compañero va a tomar la posta. Pero ya regresamos con usted. Carolina Gutiérrez, señorita Gutiérrez. Señorita Gutiérrez, ¿qué características tiene la red tipo ISA? Su compañero Duque dijo que había... Que solamente puede ir una palabra. Eso es cierto. Esa es una característica. Una palabra sea en los nodos o sea una palabra en los enlaces. ¿Qué más tiene como característica, señorita Gutiérrez? Repórtese, señorita Gutiérrez. Buenas noches, Máser. Buenas noches, Máser. ¿Te lo escuchas? Ahí sí le escuchamos. Ya, yo creo que una de las características también que son muy importantes es que en ese tipo de red, todas las palabras que están, pues, tienen que ir relacionados. Si no, no podría haber un enlace. Claro, así es. Están correctos. ¿Qué otra cosa más? Los nodos principales, ¿con qué figura geométrica van representados? Con los círculos, Máser. Correcto. Gracias. Valeria Hidalgo, ¿los nodos secundarios con qué figura van representados? Con rectángulos, Máser. Correcto. O con cuadraditos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las redes tipo grafo. Entonces, las redes tipo grafo se diferencian de las redes ISA porque los arcos o los enlaces no van con palabras. Una red tipo grafo conceptual no tiene sus enlaces palabras. Y hay dos nodos, dos nodos, ¿no? El nodo del concepto y el nodo de relación. Entonces, ¿qué significa esto? El nodo del concepto va a representar un proceso o un estado. Y el nodo de relación es la forma en que se relacionan los nodos conceptuales. Entonces, hay dos formas o hay elementos de estos grafos conceptuales. Disculpen. Los rectángulos son los nodos del concepto. Ahora es lo contrario. En la red ISA, teníamos rectángulos para los nodos secundarios. En el grafo conceptual, los rectángulos, en general, marcan todos los nodos principales del concepto. Y ahora los círculos van a marcar nodos de relación. Y las flechas unen todos estos nodos. Vamos a ver un ejemplo de gráfico conceptual. De gráfico conceptual. Para poder. Para poder aclarar. Recuerden que la reguisa. La reguisa. La reguisa. La reguisa. Es una red sencilla. La reguisa. El grafo conceptual es más elaborado. Es mucho más elaborado. ¿Por qué? Porque el grafo conceptual, como ustedes lo están viendo... Hay un, todos los conceptos principales van a quedar siempre en rectángulos. Y entre los rectángulos, ustedes van a encontrar un círculo, que es el concepto que relaciona los nodos principales. Voy a mostrarles un ejemplo. Que no está alineado al tema de ciencias naturales ni de la química. Pero sin embargo, este ejemplo me muestra lo que está la teoría diciendo. No podemos ver el ejemplo. No, porque no se lo he mostrado todavía. Estoy explicando. Eso yo sé que no pueden ver el ejemplo. Entonces, el grafo conceptual tiene la característica de ser mucho más elaborado que una rectángulo. Porque nos toca pensar el nodo correlacional entre los nodos principales. Y nuevamente, la característica de que no puedo colocar dos o tres palabras. Siempre tengo que trabajar con una sola palabra. Esa es la condición básica de todas estas redes. Yo no puedo ahí y no se les ocurra colocar la teoría atómica. No. Simplemente usted puede colocar, por ejemplo, en un nodo, puede colocar teoría. Quizás puede ir una segunda palabra. Teoría atómica. Nada más. Y de ahí derivar los otros conceptos con nodos que ya a ustedes les tocará pensar y ordenar. Nodos que, por ejemplo, digan los autores de cada teoría pueden, de cada autor, derivar otro nodo con respecto al tipo de teoría que generó. O si hay un experimento como tal. O si hay un experimento. Esta es una rectifografica. Por favor, confirmen que pueden ver la figura 3 que dice definición de la clase cliente. Por favor, confirmen. Ese es el ejemplo del gráfico conceptual. Ya, ese es el gráfico conceptual. Entonces, la regla de elaboración del gráfico conceptual nos decía, solo use para todos los nodos, todos, principales y secundarios rectángulos. En esta figura, yo voy a conceptualizar el tema de que un cliente tiene un código. Esta es una clase de marketing, probablemente. En donde está hablando del cliente. Entonces, en los conceptos, tengo que hablar que es el cliente. Tengo que hablar que es el código. Y, por supuesto, la palabra tener ocupa también conceptualmente un espacio por cuanto me toca especificar el tipo de código que el cliente tengo. Entonces, en este gráfico conceptual hay tres conceptos que desarrollar. Cliente, código y el tipo de código que van a tener. Es válido si alguien piensa en sustituir la palabra tener por tipo de código. Eso es válido. Nuevamente, las redes no son una camisa de fuerza para ningún expositor. Las redes no son una herramienta para facilitar la exposición. La red puede ser tan grande como usted desee exponer el tema. No hay un límite para el número de rectángulos que usted coloque, ni de flechas, ni tampoco de óvalos. No hay un número mínimo. Yo sí le voy a exigir que no haga redes de menos una reguisa de menos de 10 nodos principales. Reguisa que venga con menos de 10 va a volver a ser repetida y va a tener una calificación pobre. Así que, por favor, dedíquese a investigar sobre las teorías atómicas y sobre el origen del número de abogados. Bien, regresando al tema del gráfico conceptual. Noten que entre los nodos principales que están representados por rectángulos están los círculos. Entonces, esos círculos, esa obligación que vayan entre nodo y nodo para poder relacionar los nodos. Quien está explicando esta clase tiene que decir o tiene que hablar sobre el tipo de código que va a tener el cliente. Y el tema o la, o cierto tipo de característica que este código va a tener. Esa palabra la coloco ahí, justo entre tener y justo entre código. Y también, Tengo que relacionar el nodo principal de tener con cliente. Y ahí debo de colocar, por supuesto, los beneficios de tener dicho código. Nuevamente, las fechas van en el orden en que usted desea exponer las ideas. La diferencia del grafo conceptual con respecto al grafo Isa es que el grafo conceptual no tiene niveles jerárquicos. Voy a regresar al grafo Isa para comparar y para hacer la contrastación. La reguisa. La reguisa. Tal como ustedes lo ven en pantalla, sí tiene niveles jerárquicos. Empieza con el tema principal del animal. Luego baja a los nodos principales de ave y de mamífero. Y luego termina en el nivel de ejemplos. Avestruz, albatro, valleno y tigre. Ahí hay un orden jerárquico de ideas. El grafo conceptual no tiene orden jerárquico. El grafo conceptual en esta parte es más libre. Noten que el grafo conceptual, todos los nodos son encerrados en rectángulos. En la reguisa no. En la reguisa son óvalos. Los óvalos van con los nodos principales. Y los rectángulos identifican los nodos secundarios. No hay ni círculos, ni ninguna otra figura geométrica entre nodo y nodo. Solo hay una palabra. En el grafo conceptual, sí hay una figura geométrica. Y dentro de la figura geométrica, va la palabra. Nuevamente regreso al gráfico del grafo. Entre nodos principales, hay un círculo. Con una sola palabra. Muy importante. Solo una palabra. Estos grafos conceptuales, tienen la función de representar una operación. Entonces, hay una regla de construcción del grafo conceptual. Que el concepto está dado por el nombre de la clase. Y por el nombre de la operación como tal. Ahí tenemos otra figura. En donde se sigue hablando, por supuesto, del cliente. Y dentro de ese tema, se debe de mencionar que el cliente puede consultar. Y que además, es un usuario. Entonces, los rectángulos, siguen mostrando los conceptos principales. Que es cliente, que es usuario, que es consulta. Y debo de crear una relación entre consulta y usuario. Porque yo sé que siempre habrá un agente. Un agente que yo puedo llamar para preguntarle sobre cualquier novedad. Esa palabra agente, o el concepto de la gente, es mi nodo relacional. Y lo encierro en un círculo. En un círculo o un óvalo, ¿no? No hay problema. Pero noten que encima de las flechas, no hay ni una sola palabra. No existe, no puede haber. Si usted coloca palabras sobre la flecha, eso ya deja de ser un grafo conceptual. Ya eso no es nada. Cada tipo de red tiene su naturaleza y tiene su protocolo de elaboración. No puedo yo tomar la estructura de un grafo conceptual para hacerla una red tipo ISA. Eso está equivocado. El grafo conceptual es tal como ustedes lo ven. No tiene jerarquía de conceptos, pero tiene nodos en los cuales todos son principales. Y para relacionar todos esos nodos, uso yo palabras u otros conceptos encerrados en círculo. Y las flechas que me indican cuál es el orden de la exposición. Pueden haber en este grafo conceptual más de 16 o 20 nodos. Todo depende de quién es por. Preguntas, señores. Preguntas. Yo voy a hacer preguntas porque nuevamente a mí me preocupa ese silencio. Todos, nadie está en sala de espera. Ya si la señorita Táñez no apareció, ya no lo conocemos. A ver, Nayeli Murillo. ¿Qué pasa? Sí, más. Indíquenos la diferencia entre grafos conceptuales con redes ISA. Las redes ISA son los que llevan enlaces entre nodos con etiquetas. Correcto. ¿Y qué significan esas etiquetas? ¿Qué significan esas etiquetas? ¿Qué significan esas etiquetas? Son las palabras... Una. Ajá, una palabra como conector. Una palabra sobre la flecha. Correcto. Ya. ¿Y cuál es la diferencia con la red grafo? Y ahora sí regresamos donde el señor que estaba pensando. A ver, don Jofre. ¿Qué pasa con la red tipografo? La red tipografo no tiene nivel jerárquico. Correcto. Esa es una diferencia. Le hago la pregunta a usted mismo. ¿Tiene palabras sobre las flechas? No, no tiene. No tiene. Correcto. ¿Qué hay o cómo se relacionan los nodos principales en la red tipografo, señor Ricardo Viejo? Señor Ricardo Viejo, abre el audio, por favor. Buenas noches, Máster. Ya, pues necesitamos que responda. ¿Puedo repetir la pregunta después? Tiene que poner atención. La red tipografo tiene distinción entre conceptos principales y secundarios. Esto es tema de examen, por si acaso. A ver, ¿qué nos puede decir Brittany Góngora? Señorita Brittany Góngora, abre el audio, por favor, y responda. Me ha dejado abandonado ese internet. Jonathan Cabrera. Jonathan Cabrera. John Cabrera. ¿Hay diferencias entre los tipos de nodos principales y secundarios en la red tipografo? Claro que sí. La diferencia es que unos son rectángulos y otros son círculos. Equivocados. Negativas esa respuesta, totalmente equivocados. Yolanda Jara, ¿hay diferencias entre los nodos primarios y secundarios cuando hago una red tipografo? Sí, Máster. Sí, Máster. Que unos tienen óvalos. ¿Quiénes tienen óvalos? Te pregunto. Los hice. Confundidos completamente. Nuevamente les repito. La red tipografo no tiene diferencia con los nodos principales y secundarios. Todos son con rectángulos. Es decir, todos los temas son iguales. No hay tema principal o concepto principal. No hay concepto principal. Ni concepto secundario. Todos son iguales y todos son ubicados en rectángulos. Los círculos son usados para conceptos relacionales. Todos los nodos principales tipo rectángulos van obligadamente enlazados a otro nodo principal a través de círculos. Pero en esos círculos no pueden colocar palabras conectoras. Como por ejemplo, tienen, no. Tienen que usar palabras conceptuales. Entonces, en el tema que estamos mirando de ejemplo, el agente como tal es un concepto. Porque si yo no defino agente, yo no puedo explicar la relación entre usuario y entre consulta. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, es consulta y colocar en lugar de agente la palabra característica y usuario. Característica. Eso no puedo colocar. Porque característica no es una palabra de concepto. Tampoco voy a colocar tiene o puede o entonces. No puedo colocar ese tipo de palabras. Un arregrafo va a integrar conceptos. Y todos los conceptos son principales y los que están entre los nodos principales se llaman conceptos relacionales. De relación. ¿Está claro, señores, la diferencia? Por favor, enciendan las pantallas. Voy a subir esto a la plataforma, ¿no? Para que ustedes puedan ingresar y leer este ejemplo. Hay 25 personas en conexión. Glenda Ávila, María Bajaña. Señores, a partir de la siguiente clase, se van a hacer exposiciones. Persona que no aparezca o persona que simplemente no tenga nada, va a perder una nota. Se los va a llamar y ustedes lo que hacen es mostrar en pantalla lo que han hecho. No en forma de PowerPoint. No lo quiero así. Lo quiero a mano. A mano, pero con pluma o con marcador negro. Máster, buenas noches. Buenas noches. Mi compañera Gabriela Montserrat no se pudo conectar debido a que falleció un familiar de ella muy allegado. Con todo, ella dijo que le iba a escribir para que le justifique la falta. Ya, no. Que mire el video, ¿no? Ok. Porque la tarea sí se viene para todos. Ya. Entonces hay 25 personas. Agriela Ávila, María Bajaña, Samuel Vázquez, Bianca Sedeño, Nicole Cortés, Cristiana Rosario, Nayeli Dueñas, Yosfer Duque, Emely Cañas, Pintan y Góngora, Valeria Hidalgo, Isabel Menéndez, Yolanda Jara, Ténez Jiménez, John Cabrera, Yoselin Marcillo, Angie Miñán, Nayeli Murillo, Nadie Odoñez, Arles Piyazawa, Ricardo Viejo, Samuel Durango, Isaac Santa Cruz, Borayma Torres y Carolina Gutiérrez. Enciendan las cámaras para poder hacer la foto del curso. Estrejando. 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 Este tiempo, infrastructure kämpa. Estrejando. Los Ábales. Estrejando. 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 Gracias. Me voy a hacer una foto y resulta que Kenia solamente merece el fondo de la pantalla, esa no es la idea, la idea es que se vea la persona porque está en la cama. Gracias. 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 A ver. a ver más. A ver. A ver. El tema se llama las teorías atómicas. Es el para el el urgente para la exposición en clase y esa es una recta y poiza. Nada más El grafo El grafo es para tarea Ese es el tema El origen de los abogados No hija Como los abogados El número de abogado Número de abogado El 6.0 Pero ese es para el tipo La red de tipo grafo El red No, el número de abogado Es red tipo Isa Voy a escribirles en el chat Porque mucha confusión Que están haciendo ustedes Redes Tipo Isa Son dos temas Teorías Atómicas Y número de abogado 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 Ahí está en el chat Red Tipo grafo Es un tema Teorías atómicas Quiero que ustedes Vean la diferencia De cómo se hacen Las dos redes Eso es lo que yo pretendo Que hagan O construyan Una red tipo grafo Y una red tipo Isa Sobre las teorías atómicas Y una tercera red Sobre el número de abogado Pero esa es Red tipo Isa Si me explique Señores Son tres gráficos Entonces Correcto Así es Está claro ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta Jóvenes? Bien Si no hay Ninguna pregunta Muchísimas gracias Y nos vemos En la siguiente clase Gracias Gracias Máster Cerramos aquí La conversación Muy amables Gracias